¡Suscríbete al canal! A algunas situaciones Algunas tienen que ver con lo deportivo Pero bueno, no vamos a caer en lo que pasó ayer Por ejemplo, de la dura derrota que sufrió Nacional En la eliminación de Copa Libertadores Ni tampoco en lo que Se generó en la cancha del estadio campeón del siglo El domingo pasado cuando Peñuel ganó el Clásico A Nacional Pero sí, ese partido trajo un hecho Que tiene que ver con Una promesa Una promesa Que cada uno hace Y que después tiene que cumplir Ir por el compromiso asumido Y tiene que ver con lo de Fabián Stoyanov Que dijo que si Peñuel ganaba el Clásico A Nacional Se iba caminando Desde el campeón del siglo Hasta los aromos Lolo, no es tan lejos No seas malo Creo que son 6 kilómetros Parece que son 6 kilómetros Para un deportista 6 kilómetros Pero es una promesa Pero es una promesa Cumplió Cumplió Acá tenemos el tape El video de lo que fue Cumplimiento de la promesa De Fabián Stoyanov Cumpliendo la promesa Vamos el carbonero Hoy, mañana y siempre El primero en casa El campeón del siglo Por Camino Maldonado Ruta 8 Hasta Los aromos ¿Ustedes hicieron alguna promesa? Y después Ah, yo no cumplieron con la misma Claro, lo que pasa es que Llama la atención El tipo de promesa ¿No? Porque Claro, caminar 6 kilómetros Para un deportista No sería tanto Es una promesa Es una promesa Hubo una historia Yo haciendo Yo qué sé Bailando mi tema Y bueno No sé siempre No es una crítica Pero capaz que estamos acostumbrados A tipo de promesa Y hasta la Gruta de Lourdes O ir hasta la Gruta de Lourdes ¿No? Realmente es así Ojo ¿Gruta de Lourdes? Mirá si le tocaba jugar A Stoyanov Cansado Caminar 6 kilómetros Capaz quedaba más complicado Él lo prometió Antes de saber Si se le ponía o no Lo ponía Que no lo puse A veces siempre está En los grupos humanos Mismo pasaba en carnaval O me tiene el pelo O me hago un tatuaje O sea, nos hacemos el mismo tatuaje Esas promesas siempre se dan Pero está Una promesa Está ahí La cumplió Ya está No, y hace poco Pará Hubo otro que Que también caminaron ¿Para dónde? No caminaron No, caminaron derecho Por Ruta 8 Es verdad Hubo otro Por Camino de Ruta 8 Pará El de Rentita no fue El de T de Rentita No fue caminando hasta Pero hace poco Hace poco Ahora ya me voy a acordar Sí, sí Que se fueron caminando A la Virgen del Verdún A la Virgen del Verdún Los futbolistas son de hacer Muchas promesas Con el tema de los resultados Pará La Virgen del Verdún Dejame acordar Porque es verdad Lo tengo Tengo como la imagen Pero no me acuerdo quiénes son ¿Han hecho promesas ustedes? Yo he hecho promesas ¿Que has tenido que hacer algo A ver, por ejemplo? Una que tiene que ver Cuando estaba por venir al mundo Mi primera hija Sí Pero también Fue sencilla Pensé que va a ser más complicado Fue sencilla en realidad Este Subir y bajar caminando El Cerro San Antonio No es nada Porque en realidad No, pero no Bueno, depende Pero en realidad Como esa falta Bueno, la subí Y tengo una Que espero Poder cumplir en breve Ah, en serio Una que haya Se viene la tercera nena Se viene la tercera nena Dios, Pepe No tiene nada que ver Espero poder cumplirla en breve Incluso hasta me estaba preparando Y la pandemia Y la rodilla Me interrumpieron La preparación que estaba haciendo El tema de las promesas Es que se supone Que es algo que te cuenta hacer Sacrificio 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 Claro Tiene que ser algo No, yo un día que iba a trabajar La promesa que era Si pasa esto No la cumpliste No la cumpliste No la cumpliste Una vez en un concurso En Burga Joven Habíamos ganado Estábamos entre No hay concurso ahí Es un encuentro Pero eligen seis mejores No sé si habíamos entrado No sé qué había pasado Habíamos pasado Perdón A la instancia final Sí Entonces está la época De las caravanas Todos mis compañeros Teníamos 16 años Estaban las caravanas de tacho Yo la verdad Nunca fui Ruso Si pasamos Te haces una caravana de tacho Pero te la hago yo A mi amigo Claro Te la hacía con la aguja La ponía con hielo Y me la hizo Me la puse acá A los dos días Tres Yo no sabía usarla Se te infectó Se me empezó a infectar Se te parecía Es el proceso chiflado La oreja así Y mi padre Un crack Doctor La tuve que sacar por atrás Un dolor bárbaro Fue la única promesa Que cumplí Nunca más Ni tatuaje Un año estuve sin tomar Dulce de leche y chocolate No te puedo Que eso es un castigo Bueno pero era una promesa Muy importante para mí Y se la cumplía Increíble Tengo conocidos Que hicieron Sacrificio, sacrificio Un año sin tomar Alcohol No, no No lo permito No lo puedo permitir eso Conocido Dije ¿Dónde estás el loco? Es anormal Es un sacrificio Por eso son promesas Un año sin tomar cerveza Capaz que tomaban whisky Constantino La verdad Es que admiración a esa persona 15 minutos sin tomar alcohol Prometió alguien Un yogur te puedo prometer Pero un Bueno muy bien Vamos a ver que dijeron Las redes sociales Respecto a esta promesa Cumplida Acá dice Charlie El Lolo cumpliendo su promesa Y volviendo a los aromos Caminando Es todo lo que está bien Claro que sí Marcos también Puso lo siguiente El Lolo se va caminando Del campeón del siglo Por una promesa Qué hombre Por favor Es mi ídolo No es por desmerecer A un tipo entrenado Pero yo vivía En el kilómetro 21-500 Y muchas veces De paro El único bus que llegaba Era el kilómetro 16 De allí A mi casa ¿No? A pata Hay mucha gente Que camina abundante Mucha gente que camina más Que camina abundante Todos los días No sé si es más De donde De verdad Esta no tenía para el boleto Y yo trabajaba En un salón de fiesta En Avenida de Tal y Caldas Que supe animar la fiesta A tus hijas Y de la Ciudadela De la Ciudadela Hasta ahí Luisito Suárez Iba caminando Hasta Solimar Claro La novia Sofía Pero bueno Hay muchas cosas Y bueno Qué profundo Otro tema Que dio que hablar Cuéntenos también A través de sus redes sociales O a través de WhatsApp La promesa más loca Que hayas hecho Y que la hayan cumplido Sí, claro Yo que sé Hay gente que dice Me rapo Me tiño el pelo Bueno, nosotros hicimos un grupo Si nada negativo Según esos panos Hacemos un tatuaje Hacemos un tatuaje Acá ¿En serio? Con Alex Una vacuna Y exactamente Y el bicho del COVID Ahí Bueno Tengo el tatuaje acá Después lo mostramos Después lo mostramos Bueno, otro tema Que dio que hablar En las redes sociales Y que en realidad Además Complicó a un pueblo Fue Este Cuando Algo anduvo mal en Google Cuando se cayó ¿Qué pasa? Google se puede No se puede caer Si se cae Google Se termina el mundo La cabeza se te cae Google tuvo Hace unos días Una importante caída De sus servicios Que Pese a durar Apenas 35 minutos Apenas 35 minutos Es una vida Para nosotros Exactamente Bueno, se dejó sentir En todo el mundo No solo Por La cuestionable dependencia Que todos tenemos De los servicios digitales Como por ejemplo Los buscadores YouTube Maps Smith El Gmail O los Drive Sino porque Una gran parte De la población Se encuentra Teletrabajando Y esto complicó Pero eso Terriblemente El partido Y este Necesita incluso De estas herramientas Y otras Que ofrece también Google ¿Qué dijeron entonces Las redes sociales Respecto a este Momentáneo colapso Que mató Sabes que yo justo Lo agarré Porque soy de a veces A averiguar Obviamente Algunas cosas Generalmente todo Hoy hay la fuente De Google Y cuando Es una asociación Muy fea Es feo No saber qué decir Porque Google No está Claro Es muy feo Te sentís un ignorante Porque Google No te está ayudando Hablando en serio Nos hemos vuelto Muy dependientes Google dependiente Google dependiente Pero también De la tecnología Sí El Whatsapp Todas las herramientas De comunicación Que hoy en día No solamente Son herramientas De comunicación Son herramientas De trabajo Para muchos de nosotros Entonces Se complica Se comunica mucho Por mes Se envía material La producción Y no podían Claro Y si tuvieron que hablar Cara a cara Si tuvieron que hablar Qué horror Y otra cosa La producción Que roba todo De otros programas Del mundo Y se le cayó Justo ahora Bueno ¿Qué dijeron Las redes sociales De esto? ¿Qué dijeron? Arranca usted Bueno muy bien Dice Los Simpsons Lo hicieron de nuevo Predigieron la caída De Google Los Simpsons Predicen todo Bueno muy bien Vamos con el siguiente Tweet Que dice lo siguiente La caída de Google Es la representación Gráfica perfecta De las ganas Que tengo De empezar la semana Acá dice El colegio electoral De Estados Unidos Certifica hoy Que Biden Que hoy A Biden como presidente Ya sabemos Quién está detrás De la caída de Google ¿Verdad? Muy bien Está muy bueno Muy bien Muy pero muy bueno Seguimos con el siguiente Tweet Me gustan las teorías conspirativas Llegó tarde Llegó tarde Hasta la caída de Google Ahí está Acá dice Se encontró el momento exacto De la caída de Google Muy bueno Ahí está Ahí con la foto Acompañando Y vamos con el siguiente Y el último Ahí está La vamos a poner en pantalla Continúa la caída de Gmail Y los servicios de Google Y los servicios de Google Se quema todo Se quema todo Se quema todo Muy bien Ahí está el último Por suerte se solucionó Y tal Sí Y a veces sucede Con las aplicaciones Que usamos Ah, perdón Permanentemente Cuando están en actualización O con cambios Que se empieza a trabar Facebook Whatsapp Whatsapp Instagram Twitter No, Twitter Twitter no ¿No? Twitter no Súper Pero Whatsapp Instagram Whatsapp Instagram Facebook No, TikTok Tampoco Entonces que se caiga a Facebook Me importa Ya está Ah, te quería preguntar por la duda Porque yo me entiendo Yo les quiero decir Una pregunta Ahora sí Una semana sin celular O una semana sin sexo Bueno, yo ahora estoy acostumbrado A las dos cosas ¿Eh? Elegí Tenés que elegir No tengo que elegir El celular ya está Si lo otro ya no lo sé ¿Cómo fue? Ya no tengo para elegir Ya no tengo para elegir No tengo para elegir Señora ¿Cómo me ha elegido? Escúcheme Diría mi amigo Alberto Escúcheme Es una muy buena pregunta Vamos a ver otro tema Andy, pero ¿cómo vamos a preguntar eso a nosotros? Pero tal la gente que está activa Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque seguramente Una semana sin celular Te voy a preguntar algo Te voy a decir algo Seguramente a vos Es mentira, ¿no? Desde que tenés celular Desde que tenés celular Te habrá tocado estar Por distintas razones Una semana sin sexo Nunca has estado Una semana sin celular Jamás Jamás Entonces es fácil la respuesta Obviamente Obviamente Aguanta el celular Puedo estar una semana Un año sin sexo Capaz que te ha tocado Atravesar Podés No estás un día sin celular Pero obvio Todos alguna vez en la vida Una semana sin intimidad Tuvimos Bueno, después le hablamos Porque te iba a preguntar ¿Qué implicaba eso De una semana sin sexo? Porque ahí me dice Vamos a ver otro tema Ay Dios Yo entré con unos calores tremendos A mí estos temas Porque además para muchos No tener celular Implica no tener sexo también Ojo 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 No, ojo Las aplicaciones ¿Cuántas aplicaciones hay hoy en día? Marce, pará Marce no contestó Marce, ¿vos podés contestar? Una semana sin celular Una semana sin intimidad ¿Dónde? Es difícil Marce, Marce, Marce 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 La pregunta para Marce Marce, Marce Es una semana sin celular Una semana sin bechamel Esa es la pregunta Chicos Yo tuve 14 días con COVID Y bueno, tal No pasa nada Claro No pasa nada La vida sigue Es verdad La vida sigue Bueno, tercer tema Porque la producción Nos está diciendo cosas peores Que las que estamos Podremos ir a una tanda Volver con el programa familiar Que teníamos hace una hora Llegó a decir Yo me pregunto El ex futbolista ecuatoriano Alex Aguinaga ¿Tendrá idea De que acá en Uruguay Es una celebridad? Claro que sí De que acá en Uruguay Es famoso ¿Dónde está la tarasca? Ahí estamos viendo Imágenes de Alex Aguinaga ¿Y por qué? Porque ustedes saben Llega diciembre Y que llega Para muchos De los trabajadores El Aguinaga ¿Dónde está la tarasca? El Aguinaldo Conocido acá Popularmente en Uruguay Me contaron que existe Aguinaga Ahí me contaron Está bueno, ¿no? Vino Alex Y bueno Este, obviamente La gente que le gusta No sé, no lo puedo No sabemos Hay gente que no tiene idea De fútbol Que nunca vio Pisó una cancha Pero sabe Que Alex Aguinaga Es Alex Aguinaga ¿No? Y bueno El juego de palabras Mirá, mirá como festejan Cuando llega el Aguinaldo Estos Los pingüinos Ahí están como los Festejando que llegó el Aguinaldo Pero les digo que estos mensajes Aguinaldo Aguinaldo Muy genial Si viene la Aguinaldo Aguinaldo Si viene la Aguinaldo 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 Si viene la Aguinaldo La gente se volcó a las redes Para festejar entonces Que Alex Aguinaldo No se retira Y es eterno Señores ¿Y qué dijeron las redes De aquello que cobraron Aguinaldo? Arranco yo Ahí está la imagen Perdón Hermoso día Ah, tenemos otro Hermoso día Pero me había adelantado Tenía Ricky Ford En el próximo Disculpe Me había adelantado Están revelados los papeles Esa pregunta Me hiciste que me puso nervioso Hermoso día Para aquello Y con aquello me refiero A depositarme el Aguinaldo Portis Acá Acá llegó la foto De Ford Ricky Ford Ten con el Aguinaldo Y así te sentís Cuando recibís el Aguinaldo Como Ricky Ford Siempre está Ricky Ford Me encanta Vamos con el siguiente Iba a reclamar el Aguinaldo A mi jefe Pero mejor Mejor no Porque fue a reclamar Sayun Zócalo Esto no sé si es verdad Fue a reclamar A su jefe Es en Argentina Bueno, en Argentina pasa todo ¿No? Digo, porque está Luego el telefeo arriba ¿No? Sí Y el jefe lo mató Le fue a pedir Lo mató el jefe Esto es posta Yo no sé Puede ser un No sé Todo puede pasar No, chicos Perdóneme Puede pasar Todo puede pasar Y con mucho respeto Que amo a Argentina Pero en la Argentina No nos ofrece Señor gerente La reunión que teníamos La dejamos para todos Sí, por favor Igual claramente Es un poco por el año Que tuvimos, ¿no? No, bueno No sé si de ahora La broma El chiste abro El chiste del tuit El chiste del tuit Bueno, seguimos No sabemos Acá Ojalá me sobre algo Del Aguinaldo Para darme algún gustito El Aguinaldo Y ahí la foto De Aguinaldo De Caprio Porque la verdad Que este año El Aguinaldo se gastó Antes de cobrarlo Ahora ha sido El filtro del año Todo el mundo Se está poniendo esto Andy, vos que sos El filtro del año No sé si Todo el mundo lo usa Todo el mundo lo usa Pero está bueno Todo el mundo está bueno Todo el mundo se pone eso Como así Yo no sabía si es el filtro No estamos siguiendo Diferente gente Muy bien, vamos Con el siguiente tuit Porque yo lo vi A Facu Santo Remedio Lo veo A Facu Santo Remedio Hermano un beso Lo uso siempre Hoy puede pasar cualquier cosa En este programa Muy bien, vamos con este Este sí Me parece que es el mejor Porque es verdad ¿A quién quieren mentirle todos? Sabemos que tienen El Aguinaldo gastado Antes de cobrarlo Y eso es verdad Eso es verdad Dame fia Dame de todo Y después te pago En el Aguinaldo Gasta esa cuenta El Aguinaldo Ponerle humor a un año Realmente es muy complicado ¿No? Sí, tenía que hablar Bueno, me voy a poner A serio Sabía que estaba No, pero es cierto Me voy a poner a serio Perdón, Fefe Porque yo les comenté Y lo hice públicamente acá Que reuní a mis dos hijas La senté A la mesa Ay, Dios Y les hablé Con claridad De el purísimo año Que estamos atravesando Con las lógicas consecuencias Que esto acarrea Les dije a ellas En estas fechas Abrigan con tanto entusiasmo La ilusión Del regano navideño Que Papá Noel Santa Claus San Nicolás O como tú quieras llamarlo Es población de riesgo No, pero Y por lo tanto Por ser veterano No puede salir De la casa Por lo tanto Les dije a mis niñas No va a haber regalo En navidad Porque Papá Noel Es población de riesgo Y no puede salir No, pero encomienda Si yo cuido A los mayores De mi familia Yo cuido También tengo que entender Que Papá Noel Se quiere cuidar La encomienda Incluso el exterior Cada vez es más rápida No, no La magia Los renos No, no hay Papá Noel Ahí está Mirá Mirá Está chocomada No puede salir Papá Noel Está peludo Entonces Después de que yo la reuní Y generó congoja en mis hijas A los dos días Viene la más chiquita Paulina Y me dice Papá Mirá esta noticia Mirá esta noticia Y te quellás Ellos siempre encuentran todo Y esta noticia Tiene que ver con un comunicado Divulgado Por la Organización Mundial De la Salud Y es posta Y es posta Increíble Vamos a comenzar a narrar la noticia Que dice Comprendo la preocupación Sobre Papá Noel Porque es un anciano Y potencial Y potencialmente forma parte De un grupo de edad Con más riesgo Frente al coronavirus Esto lo dijo María Van Van Kerkhove María Van Kerkhove Encargada de supervisar La gestión De las pandemias De la OMS Es una científica Reconocida María Van Kerkhove Ahí va Ahí va La prima de Chichito Van der Kerkhove Le puedo decir Que Papá Noel Es inmune a este virus Dijo ¿En serio? Afirmó entonces Tiene la vacuna Papá Noel Indicando que había tenido Una breve reunión Con Papá Noel Se encuentra bien Y su esposa Igualmente también Están bien Y están muy ocupados Actualmente Tranquilizó la científica ¿A quién tranquilizaste? Científica Todo lo contrario Además Van Kerkhove También quiso enviar Un mensaje tranquilizador Aquellos niños Que se preguntaban Como las mías Si Papá Noel También se vio afectado Por las restricciones De entrada En algunos países Claro Acá el presidente Cerró la frontera Señor Papá Noel Al Uruguay No puede entrar El presidente dijo Que no entra nadie más Señor Sin embargo Esta señora De la OMS Que me está complicando El partido Dijo Podría entrar Y salir Podrá entrar Y sacar la pauta Ante la pandemia No me espera navidad Para que Papá Noel Pueda viajar Por todo el mundo Y entregar los regalos Así que El OMS Si vos eras de los míos Que metiste la excusa Que Papá Noel No podía salir Marchate Porque el OMS Dice Papá Noel Papá Noel Va a salir